Nuestra Señora del Valle 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 Padre Alberto Ibañez Padilla, que ha felicido ahora en septiembre, el 9 de septiembre, es el que introduce la renovación carismática de Estados Unidos. Y también tiene connotaciones de lanzamiento para las actividades del año próximo. Y el día domingo, a partir de las 15 horas, lo compartimos con la renovación carismática de Catamarca en la parroquia San Antonio de Padua. Va a ser toda la tarde. Las personas interesadas, Pedro, ¿pueden participar? ¿De qué manera? Pueden participar asistiendo a cualquiera de los dos eventos. Acá en la Escuela Roberto Zenet, es con almuerzo a la canasta. Y en la parroquia San Antonio de Padua, va a ser animación, alabanza, y va a ser con adoración eucarística y misa de sanación. Pedro, muchas gracias. 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 Gracias.